¡Vámonos a votos! ¡Qué bonito! ¡Vámonos a votos! ¿De dónde habíamos estado en este parque? ¡Vámonos! ¿Es por aquí o es? ¡Es por aquí! ¡Vámonos! 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 Es posible que cuántos metros creen ¿Cuántos metros crees que hay? 50 metros Voy a estarme al otro lado para enfocar el mero chorro ¿Cuántos metros crees que hay? ¿Cuántos metros crees que hay? ¿Cuántos metros crees que hay? o menos te lo pones No te lo pones Si hay algún limayente que me diga dónde es este lugar les doy un premio Si hay algún limayente que me diga dónde es este lugar les doy un premio Es precioso ¿Sabes a cual se parece? A la estanzuela en este libro Con la diferencia de que aquí son tres El de en medio, el de la derecha y la izquierda Los malos que hay están agarrando muy bajo El malo es hacia arriba Nosotros los puertos lastimando están ahí arriba Y el otro es hacia 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 arriba Antes de hacer arriba ¡Adiós!